Hola que tal amigos, aquí Rafa Guarneros y bienvenidos al capítulo número 11 de esta serie de videos Conoce tu pedalera, en este caso la pedalera Boss ME90 Y como lo viste en el título, hoy les voy a enseñar a instalar los drivers y a configurar su pedalera con la computadora No sin antes invitarte a que te suscribas a mi página de Patreon para que puedas descargar presets de esta pedalera De la Boss ME80, hay clases, hay tablaturas, hay backing tracks, en fin, un montón de cosas que estoy seguro que te van a interesar Recuerda que también puedes dar apoyo dando like, suscribiéndote, compartiendo este video Y haciéndote miembro de este canal y pues bueno, todas esas cosas que ayudan a los canales aquí en Youtube Y bueno, basta del spam, vamonos directo aquí a la computadora Primero quiero aclararles que todo ya está conectado, la guitarra está conectada a la pedalera, la pedalera está conectada a la interfaz Ya está conectada a USB, ya todo suena perfecto, ok? Pero como lo vamos a hacer? Como vamos a hacer que pase eso? Muy sencillo, ya estando aquí en la computadora, nos vamos a la página oficial de Boss Y aquí ya en los productos podemos ver todo lo de la ME90 Y nos damos cuenta de que ya trae una historia, todas las características Ahí nos van explicando como de manera muy general cada uno de los detalles de esta pedalera E incluso viene aquí que dice descargar BTS para la ME90, para iOS o para Android Esto es por si tú adquiriste el accesorio que va acá atrás de la pedalera Y lo puedas controlar desde tu celular o desde tu iPhone Si no, pues es muy sencillo, mira, aquí mismo en la página te puedes ir a descargas Y nos va a abrir este menú donde tenemos las actualizaciones y los drivers Aquí yo te sugiero que lo hagas con mucho cuidado No por espantarte, sino más bien porque tiene su chiste No estoy diciendo que sea difícil, pero necesitas hacerlo paso por paso e ir leyendo con cuidado No quieras luego luego instalar todo y a ver que ya funcione, todo con calma En mi caso yo utilizo Windows, entonces tuve que descargar todos los que dicen Windows Y este de aquí que es el primero y estos de acá abajo no se descargan, no son de código abierto Entonces en total tienes que descargar 1, 2, 3 y 4 Este, el primero es el más importante de todos, ok ¿Por qué? Porque es el... vamos a decir que es la actualización necesaria Para que tu pedalera se pueda sincronizar con el Boston Studio Aquí ve, son varios pasos, te dice historial de actualizaciones, lo que necesitarás para actualizar tu M90 Que bueno, obviamente necesitas la M90, cable USB, ta 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 Precaución al realizar la actualización De hecho dice que no le puedes poner este driver a cualquier cosa porque la puedes dañar Entonces, es a lo que les decía que se fueran con cuidado Que lean cada uno de estos puntos para poder instalar su driver y que no tengan problema Aquí viene el procedimiento para la actualización Síganlo paso por paso, solamente son 6 y no van a tener ningún problema Les va a decir que tienen que tener la pedalera conectada vía USB Que no la tienen que apagar, que tienen que dejar apretado un botón Y luego apagar y encender y algo va a parpadear Yo sé que suena como muy de... Güey, dijiste que estaba fácil, ¿no? La verdad es que es bastante sencillo, solamente sigan el paso 1, el paso 2 y ya De esa manera van a poder actualizar su pedalera y va a funcionar Y esto se los comento porque ya varios usuarios me han dicho Oye, ya descargué todo pero la pedalera no se sincroniza con el programa Porque no has actualizado, ¿ok? Entonces, por eso viene toda la lista de todo lo que deben de descargar Luego el siguiente es este, que es el cargador de impulsos También es importante, lo mismo, vean Trae su licencia, trae como se instala También es muy fácil, descargan el archivo Le van a dar en ejecutar como administrador y todas esas cosas Como se instalaran cualquier cosa de su computadora Y les va a venir bien Este último que dice MD90 Driver Esto es para que la computadora lo reconozca Y tú puedas manejar, cada que conectes y desconectes No se esté desconfigurando, ¿ok? Entonces les repito, el primero es para actualizar el software de la pedalera Y que se sincronice con el programa de la compu El segundo es propiamente ya el programa de la computadora El tercero que van a descargar el cargador de impulsos Es para que ustedes le carguen impulsos a su pedalera Si es que los tienen, si es que no los tienen No pasa nada, por default les va a venir uno Y el cuarto es un driver para que a la hora de conectar y desconectar La pedalera no se desconfigure, ¿ok? Ya teniendo instalado todo Ahora sí, se van aquí a su buscador Y le ponen Boston Studio para el 90 Y vean, automáticamente se sincronizó Vean, lo voy a cerrar Voy a desconectar el USB Vuelvo a abrir el programa Y me sale esta pantallita Entonces esto a ustedes les va a salir Si no tienen conectada la pedalera Mediante el cable USB No les va a funcionar, tienen que conectarla Y automáticamente lo reconoce la computadora Y seleccionamos el de en medio Le damos OK Y ya se sincronizó Aquí les van a salir todos sus presets Que tengan, bueno, en realidad les va a salir Todo lo de fábrica, ¿no? Porque no, se supone que no han cargado nada Tienen el editor, tienen la librería El tone central Un afinador Y aquí en sistema Es para que configuren La locación del envío y del retorno Del loop de efectos que trae la computadora Eso ya lo vimos en el capítulo anterior Entonces, para que no se salten los capítulos O si no lo has visto Ve a ver ese capítulo Y ya tendríamos conectado La pedalera Con el programa de la computadora Entonces, por ejemplo Si quiero este preset Simplemente le doy click Me cambia toda la configuración Y ya está sonando Puedo poner este Puedo poner este Una vez que esté abierto el Boston Studio Ya pueden abrir el otro programa Que es el cargador Entonces, vean Ya lo tengo aquí Y les abre otra pestañita Y les va a decir lo mismo Vean, aquí está Que donde va a estar conectado Entonces, siempre seleccionan ME90 ME90 Ok Y ya está Esos son los tres bancos Que les da Para configurar sus impulsos Vean, yo por ejemplo Aquí el usuario 1 Dice IRRG Que este es mi impulso Estos también son míos Pero no les Tienen otras especificaciones Entonces, si ustedes Ya tienen impulsos En alguna carpeta De su computadora Ya descargaron Algunos impulsos Fabricaron ustedes Sus propios impulsos Simplemente le dan Encargar Y vean Les sale Por ejemplo Yo aquí tengo Los míos Los cargan Y ya no va a haber problema Les va a decir Que en qué banco Los quieren poner Si en el usuario 1 En el 2 Entonces, por ejemplo Quiero cambiar este de aquí El 2 Entonces, me voy acá Me voy a mi carpeta No sé Pongo este Pongo este Pongo este Pongo este Quiero poner ese Abrir Ahora está trabajando Y está cargando El impulso A la pedalera Una vez cargado Me sale esta pantallita Con el nombre del impulso Y donde lo quiero cargar Si en el 1 En el 2 O en el 3 Entonces, quiero sustituir el 2 Ahí está Le doy Ok Y ya me lo cambio Entonces, ya tengo Mi cargador de impulsos Con mi Boston Studio Entonces, por ejemplo Aquí en salida Me dice que estoy utilizando El impulso original Este es el que viene de fábrica No te preocupes Me han escrito y me han dicho Oye Y si no tengo impulsos La pedalera no funciona Si funciona Puesto que ya trae uno de fábrica Que es el original Por eso les decía Que es el original Más 3 espacios Que tú puedes Donde puedes cargar los tuyos ¿No? Entonces yo por ejemplo En el canal 2 Tengo el mío Este también es mío Y este también es mío Si tú no tienes Simplemente te va a salir No Y si lo pones Va a sonar horrible tu pedalera Porque no va a tener impulso Entonces necesitas ponerla Sí o sí En original Ahí está Entonces fíjate Así suena con el original Así suena con mi impulso Así suena con el nuevo que cargamos Y así suena con el otro que también ya cargué Aquí va a variar mucho De hecho lo dijimos en el unboxing de esta pedalera Que entre mejor sea tu impulso Entre mejor calidad tenga Pues tu pedalera Todavía va a sonar muchísimo mejor Si tú le cargas un impulso muy económico Pues no va a sonar tan bien ¿Ok? Básicamente ya tendríamos todo configurado Ya lo que yo te recomiendo Es que en mi caso Por ejemplo Como puedes ver La tengo aquí en la mesa Y estoy viendo los parámetros Entonces no me tengo que acercar A nada físicamente A mover en las perillas Simplemente lo hago Desde el programa ¿Ok? Entonces me puedo ir aquí Cambiar los parámetros Ta 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 Este no lo quiero Este quiero un poquito más para acá Este de aquí Quiero menos Quiero un poquito más de aquí Esto quiero un poquito más para acá Etcétera, etcétera Y simplemente me puedo ir acá arriba Y darle escribir Y ya lo guardo como yo Como yo quiera ¿Ok? Entonces de esa manera Ya puedes conectar tu pedalera Directamente a la computadora Y que te lo reconozca el programa Es bastante sencillo Creo que no tiene ningún Ningún pierde ¿Ok? Y pues bueno Hasta aquí el video de esta semana Espero que te haya gustado Que te sirva Cualquier duda Déjala en los comentarios Y con gusto te estaré Ayudando a resolverlas Y pues bueno Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video No te olvides suscribirte A mi página de Patreon Para que podamos elegir Nuevos temas No te olvides también De suscribirte De dar like De compartir A algún amigo guitarrista Que creas que le puede interesar Este tipo de contenido Y nos vemos La próxima semana Con un nuevo video Bye ¡Suscríbete al canal!